Hola amigos, esto es La Biblioteca, yo soy Lucas Rizzo y hoy vamos a hablar sobre las locuras del extraterrestre. Antes que nada, avisos parroquiales, agradezco que estoy recibiendo un montón de mensajes, trato de leerlos. Pero hay gente que por ahí me sugiere que haga videos, pero yo no sé si son gente que suele ver todos los videos o vio uno. Yo suelo guiarme por la gente que está suscripta. Así que si todavía no estás suscripto, no cuesta nada, suscribite, dale a la campanita si te dice cómo son los videos. Así yo cuando hago las encuestas puedo contar todos los mensajes. Pero bueno, La locura del extraterrestre salió en 1988, justo el año que falleció Olmedo. Olmedo fallece en el verano del 88. Y este estaba haciendo la obra de teatro y la idea era que cuando terminara de hacer el sobreteatro iba a filmar la nueva película que iba a salir en las vacaciones de invierno. Bueno, como fallece, ese proyecto muere. Hugo Sofovich ya tenía el guión, tenía todo para arrancar a rodar. Y bueno, Argentina Sonofilm se queda sin película para las vacaciones de invierno. Entonces rápidamente tratan de inventar un proyecto, que eso fue La locura del extraterrestre. Lo llaman a Galettini, que él venía de la saga de Bañeros, de Brigada Zeta. Y bueno, lo que pasó cuando murió Olmedo es que rápidamente todos quisieron ocupar ese lugar. Entonces trataron de armar duplas cómicas rápidamente para ver quién serían los próximos Porcelio Olmedo. Bueno, una de las primeras duplas que se armaron fue esta, la de DC con Portales. Que bueno, evidentemente no funcionó porque fue la única que hicieron. José Dominiani era el guionista de esta peli, que él ya había hecho la película Los extraterrestres. O sea que por eso es tan parecida a la otra, porque es el mismo guionista que había hecho Porcelio Olmedo en el 83, tratando de copiar la moda de E.T. Que bueno, en el interin salieron varias. Después salió otra, llamaba a Joey haciendo contacto, mi amigo Mac. Eran todos clones de E.T. En esta se suma que también en los 80 había sido muy famoso a Alf. Este extraterrestre se parece bastante a Alf, Glut, que él interpretaba a Miguel Fontes. Era un actor de talla baja, como se le dice ahora, que había trabajado en una película de los parchís. La de los parchís contra el hombre invisible. Y trabajaba Adriana Párez, que era la esposa del guionista, que también había trabajado en la película de los extraterrestres, haciendo de mala en esa película. Cuando usted lo disponga. El Consejo Superior, enterado de los últimos acontecimientos, aguarda ansiosos sus palabras. Y no olvidamos que una equivocación es el fin del día, de la luz, de todo. A la pelota. También aparecen las primas, que solían aparecer en todas estas comedias. ¿Ustedes son de acá? Sí, señorita. Nosotros tenemos turno para atendernos. Ay, entonces pase. Ay, no, no, pero ¿quiénes son? Sí, Javi, 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 mirá quiénes son. ¿Quiénes son? Las primas. ¿Las primas de quién? Ay, qué bruto. ¡Ah! Aparecieron en Atracción Peculiar, aparecieron en Los Colimbas al Ataque, pero bueno, solían aparecer las primas en este tipo de películas, y bueno, seguramente estaban promocionando algún disco. Y también aparece Lucha Fuerte, que era un programa de Canal 2. De hecho, se ven los carteles de Canal 2. Y Emilio se disfraza de un personaje muy parecido a Cato, ninja blanco. Que bueno, ahí hay un link que en la próxima película de Galetini va a trabajar Cato, también como ninja. La primera pareja, Enrique Orchessi y el famoso ancho, Rubén Peugeot. ¿Emprendan a quién? A esta pareja, a esta pareja... ¡No sé! Ninja blanco y el bruto blanco. ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos, no! ¡Vamos! 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 ¡No dame la mano encima, eh! ¡Vamos! ¡No, para! ¡Para! ¡Venga, voy a subir! ¿Y ahora qué hacemos, Emilio? Divertiste, gordo. Esto es todo de mentira. ¿Ah, sí? ¡Me van a matar, hija! Señores, dos contra dos, campada, Tobías en el centro del ritmo y comienza a luchar fuerte con todo. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, el ninja! ¡Es pecado! ¡No es la rusa blanco, eh! Dos contra dos, ahí está, se quiere escapar el ninja, se quiere escapar y... ¡No, Chessy le rompe las tiras! Después hay escenas en el Little Park, que por ahí mucha gente no lo visitó, pero es un dato para el que no lo sabe, el Little Park todavía está funcionando en La Plata, atrás de la Basílica de Luján. Hay un parque de diluaciones que se armó con todos los juegos que quedaron del Little Park, que se llama Argen Park. Y bueno, la película de todas estas películas, por ahí no es la mejorcita de todas. Toma un poco cosas que hoy por ahí son polémicas, esto de apropiarse de chicos, que yo lo había hecho Minguito en Minguito Tinguitela Papá, lo había hecho también otra vez Minguito en Tres Alegres Fugitivos, el mismo año, con Balá y Tristán. Y después Blue tiene un montón de escenas medio polémicas con el nene, con el nene sin remera y él le da una golosina, es como... Hoy nadie filmaría ese tipo de escenas. Temperatura 36.5, pulsaciones 70, tiempo de coagulación 6 minutos, todo en unidades terráqueas. Bueno, y listo. Afuera estas porquerías. En mi planeta ya tienen para entretenerse. Aquí te traje los churros con dulce de leche que me pediste. Me agregué algo que conocí hoy, se llama cecece, cebo, cebolla. Es riquísimo. Atención, atención, peligro inminente. Después aparecen un montón de nenes karatekas, porque en esa época también estaban de moda los videoclubes, las películas de los tres pequeños karatekas. Había otras de tres ninjas, es como que, bueno, todo esto a raíz del éxito de karateki. Y también los chicos tenían una computadora, que en esa época era las Commodore, que hoy la vemos y lo entendemos. Pero era como reloj con esa época, porque tenían internet. Y en esa época nadie tenía internet en Argentina. Y también hacían videollamadas, porque se ven por el monitor con Gluto, con Emilio. Hoy a nadie le llaman la atención esas escenas, pero en ese momento era, oh, mirá, qué tecnológico. Bueno, Portales agarra la peli, porque justo se había quedado sin su fuente laboral, porque la idea era terminar la obra de teatro y volver a No Toca Botón. Ya arrancaban también con el programa. Y al quedarse sin trabajo, bueno, agarró a ver si podía generar una nueva dupla cómica con DC. Sí, la verdad, no funcionó. Después aparece Gianni Lunadei, haciendo un personaje llamado De La Fuente. Una derivación de De La Nata, que en realidad ese personaje estaba pensado para que lo hiciera Julio de Gracia. Era Mojarrita, en realidad, el personaje. De hecho, el personaje se viste con el traje medio parecido a Mojarrita. Y bueno, Lunadei lo modificó. Lo que pasa es que Julio de Gracia, ese año, no pudo estar porque estaba haciendo también de Mojarrita, pero en el Profesor Punk. Fue un malentendido, señor Cucurulo. ¡Pancurulo! ¡Pancurulo! Ah, sí, perdón, de Pancurulo. Gracias, señor Terrajita. No, perdón. Mojarrita. Mojarrita. Ah, Mojarrita. Bueno, ya nos volveremos a ver. Adiós, Cucurulo. Adiós, Chaparrita. ¿Qué hacen estos chicos? Debe ser otra maniobra de esos delincuentes. No hay nadie, inspector. Entonces, deténganlo a los responsables. Bien, señor. Nosotros quedamos en libertad. ¿Por qué? Somos dos irresponsables. No tenemos nada que ver. El pide se fue solo de aquí. Entonces yo haré que ustedes vayan acompañados. ¡Desténganlos! Después copian donde Porcelio y Almedo están buscando trabajo al principio de la película. Entonces van a un lugar medio de estética y como no tienen currículum, cuando llegan dos gays a pedir trabajo, ellos los secuestran, les roban la ropa y, bueno, empiezan a trabajar haciéndose que son gays. En esta, bueno, pasa exactamente lo mismo. Entrar, entramos. ¿Pero cómo hacemos para realizar por todos lados? Y más siendo machitos. Ay, menos mal que conseguimos ese trabajo, porque lo que yo no tenía ni para expensas. Ay, vení, vamos. ¿Sabes lo que estoy pensando? ¡No! Sí. Ay, Dios rica. Vení, maricón. Hola, ¿qué tal? Vos pensás que realmente aquí podemos encontrar a Diego. ¿Cómo podés ser tan salame, Emilio? No sé, no sé, pero tenemos que seguir buscando. Después Galettini hace un pequeño cameo como asistente de la Mona Jiménez, que bueno, también. No, ¿qué decía el mensaje? Decía que Diego para ustedes es muy importante. Sí, claro, sí, por supuesto, sí, por supuesto. ¿Por qué? Decía que tengo que entregarles algo. ¿Ah, sí? ¿Y qué cosa? ¿Qué? Yo no lo digo, casi. No, por favor. No, no lo digo. Ay, ay, ay. A ver si lo perdí. Sáquenme, no sé qué. Mona, al escenario. El público está impaciente. Sí, un minuto, por favor. Sí. Dígale que esperen. Total que son 15, 20 mil personas. Aparece la Mona Jiménez, que la intención, hoy todo el mundo conoce a la Mona Jiménez, pero en esa época era como el desembarco en Capital, porque era muy famoso en Córdoba, y con este tema de quién ha tomado todo el vino, bueno, llegaba a la capital y bueno, la película era un vehículo para hacerse famoso acá. Y después este actor de detalla baja, este que hacía de Glut, está viviendo ahora en la casa del teatro. Y bueno, como la peli no le fue demasiado bien, la próxima apuesta de Argentina Sonofilm fue crear otra dupla con Emilio, pero esta vez con Franchella para los Exterminators. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, esto es todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale un like, suscríbete al canal, así te avisa cuando sale el próximo video. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!